¡Ale! Pedía la sangre justa de Jesús Pedía que se soltase a Barrabás Este hombre es justo En él no encuentro mal Poncio Pilato Tuvo que confesar ¡Medení! Si quieren les entrego a Barrabás Pero este hombre a nadie le hizo mal Los fariseos Gritaban sin cesar Maten al justo Suelten a Barrabás ¡Epa! ¡Eh! 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 ¡Qué suelten a Barrabás! Pedían los fariseos Pedían la sangre del justo Escribas y fariseos ¡Qué suelten a Barrabás! Pedían los fariseos Quisieron matar al Cristo Y prefirieron un reo ¡Qué suelten a Barrabás! Pedían los fariseos Crucificando, 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 decían, decían los fariseos ¡Qué suelten a Barrabás! Pedían los fariseos ¡Oh Dios, mi hermano! ¡Qué suelten a Barrabás! ¡Qué suelten a Barrabás! DJ Danny DJ Danny Cerebro 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 Display Display ¡Ja! Ni payao mirar La calle es una selva de cemento Y de fieras salvajes como no Ya no hay quien salga loco de contento Donde quiera te espera lo peor Juanito Alimaña con mucha maña llega al mostrador Saca su cuchillo sin preocupación Dice que le entreguen la registradora Saca los billetes Saca un pistolo ¡Uh! Sale como el viento En su disparada Y aunque ya lo vieron Nadie ha visto nada Juanito Alimaña Va a la pechoría Se toma su caña Fabrica su orgía La gente le teme Porque es de cuidado Pa' meterle mano Hay que ser un bravo Si lo meten preso Sale al otro día Porque un primo suyo Está en la policía Juanito Alimaña Si tiene maña Es malicia viva Y siempre se alinea Con el que está arriba Y aunque a medio mundo Le robo la plata Todos lo comentan Nadie lo delata Y aunque a todo el mundo Le robo la plata Todos lo comentan Todos lo comentan Nadie lo delata Y allá en México Y allá en México Una histeria Y Gonzalo En su mundo Él se tumba lo que ve Si lo ve mal puesto Anda cuida tu cartera Ese sí que sabe de eso En su mundo Él es tu mala engaña Atragando 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 El manito Alimaña Oye como alma que lleva el diablo Se tira su limparada Y aunque la gente lo vieron No lo ratean Porque nadie ha visto nada Una histeria Colombia Y Gonzalo DJ Tani Sornosa Y yo me quedo con Con la banda Vamos a bailar la murga La murga de Panamá Los muchachos se alborotan Cuando la ven caminar Vamos a bailar la murga La murga de Panamá Esto es una cosa fácil Y muy buena pa' bailar Vamos a bailar la murga Eso La murga de Panamá Eso es Los muchachos se alborotan Cuando la ven caminar Ahí tú tienes un caminao Que me tiene trastornado Y cuando bailas la murga Oye mamita que buena estás Como, como Que viva México Sabroso Sabroso Música Murga pa' aquí Murga pa' allá Esta es la murga De Panamá Oye muchacha Yo quiero bailar Esta es la murga De Panamá Esta es la murga De Panamá Este es la murga De Panamá Oye yo quiero bailar Esta es la murga De Panamá Hey, Panamá, hey, Panamá, hey, Panamá, Panamá Esta es la murga de Panamá ¡Vamos! ¡Saulo! ¡Vos me a gozar! ¡Ale, le, 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 le! ¡No te quedes callado! ¡Al Perú y Ecuador! ¡Que sabor! ¡Guapea, mono, guapea! Al extranjero se fue Simón Lejos de casa se le olvidó aquel sermón Cambió la forma de caminar Usaba falda, lápiz, labial y un carterón Cuenta la gente que un día el papá Fue a visitarlo sin avisar ¡Vaya qué error! Y una mujer le habló al pasar Le dijo, hola, ¿qué tal, papá? ¿Cómo te va? No me conoces Yo soy Simón Simón, tu hijo El gran varón No se puede corregir A la naturaleza A lo que nace doblado Jamás otro fue endereza ¡Dame el trombón! ¡Ay, nada! No se puede corregir A la naturaleza A lo que nace doblado Jamás otro fue endereza ¡Guapea, trombón! ¡Suelto fuerte! No se puede corregir A la naturaleza A lo que nace doblado Jamás otro fue endereza Se dejó llevar Por lo que dice la gente Su padre jamás le habló Lo abandonó para siempre No se puede corregir A la naturaleza A lo que nace doblado Jamás otro fue endereza Y no te quejes, Andrés No te quejes por nada Si del cielo te caen limones Aprende a hacer limonada ¡Anda! ¿Cómo dice? ¡Eh, eh, 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 la palma! ¡Eh, eh, 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 eh! No se puede corregir A la naturaleza A lo que nace doblado Jamás otro fue endereza Y mientras pasan los años El viejo cediendo un poco Simón ya ni le escribía, Andrés estaba furioso No se puede corregir a la naturaleza Pa' lo que nace doblado, jamás su tronco endereza Por fin hubo noticia de donde su hijo estaba Andrés nunca olvidó el día de esa triste llamada Ale, 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 ale Esta extraña enfermedad murió Simón Es el verano del 93 Al enfermo de la cama 10 Nadie lloró Simón, Simón No se puede corregir Cosa A la naturaleza Algo que nace doblado Jamás otro endereza Hay que tener compasión Hasta allá de moralejas El que esté libre pecado Que tire la primera piedra No se puede corregir A la naturaleza Algo que nace doblado Jamás otro endereza El que nunca perdona Tiene destino cierto De vivir amargos recuerdos En su propio infierno No se puede corregir No se puede corregir A la naturaleza Algo que nace doblado Jamás otro endereza Alelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele ¡Un aplauso para ustedes!